Y ahora hay que hacer muchas cuentas, ahí está Almo. Muy bien, Almo. 16-750. 16-750, se va a la sexta plaza. Casi, casi lo tiene. Seine 2000 y Atlanta 96, cuatro Juegos Olímpicos. 16-750. Luego Almudena Cid iría esperando el paso de una gimnasta, otra, 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 pero ella se va a mantener ahí en esa posición. Este es el momento en el que está esperando la puntuación final con los 16-750 que había conseguido en el ejercicio de cinta y cuando va a conocer que en efecto acaba en el décimo lugar lo que le da la clasificación para la competición individual. Esa es la alegría de Almudena Cid, una de las grandes imágenes del día de hoy. Cuarta final consecutiva para...